El Gremio de Trabajadores de la Salud rechaza el manual tarifario y afirma que su publicación no fue un error, como lo manifestó el Ministerio de Salud. Sociedades profesionales, clínicas y hospitales recibieron con indignación el manual tarifario publicado por el Ministerio de Salud, que horas después se eliminó. FED Salud aseguró que no hubo concertación con los gremios y afirmó que el manual atropella al trabajador de la salud. Con unas disminuciones más o menos en promedio de las tarifas de un 24%, pero existen unas muy superiores al 24%, donde por ejemplo una unidad de cuidados intensivos que normalmente el sistema pagaría 1.800.000 pesos diarios por la unidad, en este momento paga 760.000 pesos. Con eso no se da ni siquiera para pagarle el talento humano de esa unidad. Betancur manifestó que este va en contra de la calidad del sistema y representará un retroceso tecnológico. En este caso, conociendo el gobierno de la ley, no cita al Consejo y decide arbitrariamente sacar un manual sin esa discusión técnica que debe surtirse. Por eso yo no creo que sea algo deliberado, es algo que realmente fue conocido por el gobierno y aún así decidió sacar ese manual. De acuerdo con la Corte Constitucional, las tarifas de servicios públicos no pueden ser expedidas por el gobierno nacional, sino a través del Congreso como ley de la República.